A todos los chilenos, ellos están en guerra. El maíz, el trigo, el concha, su madre, nunca presta abrigo. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo, donde yo nací. ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Yo no tengo nada, ganas tres millones en una semana. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame de aquí, llévame de aquí. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame de aquí.